¡Marineros! ¡A la bodega! ¡Ahí están! ¡Que no escapen! ¡Ya la tengo! ¡Cómo me duele! ¡Nos hundimos! ¡Qué pasa, Capitán! ¡Un momento! ¡Hasta la hora! ¡Tienes razón! ¡Que nadie se mueva! ¿Y ahora qué hacemos, Capitán? ¡Quédate ahí! ¡No puedo! ¡Ay! 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 Oh, no... ¡Ay, no! ¡Capital! 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 ¿Qué queréis? ¡Que bien se vive en el Caribe! ¡Que bien se vive en el Caribe! ¡No! ¡Sí! ¡En el Caribe! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Qué bien se vive en el Caribe! ¡No!